La vida me escupió en la cara, sobreviviendo y esquivando a todas las marranas Los torturar en la cama, cuando canta el gallo a la mañana Dictirra sin rastro de señales, apunto a la libreta, no rayes, me salto los entrantes Camino suave por la brisa de su aliento al respirar y me alivia Trozos de sangre guajada en la saliva, puntos suspensivos al final de cada línea Adictos a la cafeína, si miramos por encima y dijo la mama el rozo hace el cariño No te creas el ombligo, sigo sintiendo la sensación de asfixia, desenudo mi garganta Aporta algo, sé fiel por lo menos, jode flota con el tacto de mis senos Y me advierten las malas noticias en mis sueños, abro las puertas aunque queme el pomo Si una rata entrara aquí ahora mismo mientras charlamos, ¿le ofrecería un delicioso plato de leche? Seguramente no, lo imaginaba, no le gusta, aunque no sabe por qué no le gustan, solo sabe que le repugnan Al no por el animal que llevo dentro, chequitos por el éxito, tras la puerta del éxito Nena flexi, deficit por ciento, pillo taxi pa'l Kelly, yo no me muevo, getting up estoy volando suelto Aire fresco, sigo fresco, escupimos fresco, por capita bajo chico, vivo veneno No mastican los cuervos, se complican por yeyo, yeyo Tumbando puestos, muy puestos, estamos en ello, subarte el cuello, lo que escucha tu camello Abajo cero, dirte cero el sello, que paso, bitches creyeron, arrebatarme el puesto y cayeron Que yo si estoy en esto es por joderos, negro quédate con eso Mami, muevo por el queso, camino me dio nao un rezo, no, 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 no tengo precio Abajo cero, i'm fo�in del oro, homi, la de reduz, play a w Dis y roll call'n chiquito Abajo cero, chantera la fisa d'une fille a pas... Gracias.